... Pensábamos que la gala de clausura, aparte de entregar premios a los ganadores, pues también tenía que ser un premio para nuestro público y sobre todo para nuestro público fiel, que teníamos que ofrecerle una película de calidad y que no haya visto durante la semana y que también tuviera este pequeño regalo, pues nuestro público, el fiel que ha estado toda la semana y también alguno más que se pueda acercar a esta nueva sede también que inauguramos este año, esta concreta sala Gran Vía con más capacidad y que permitirá también que el acto seguramente sea más seguido por un público más generalista. Me he preguntado siempre cómo es tener una película en una sesión de clausura de un festival de cine y me alegro muchísimo que mi película Vanishing Waves pueda realizar este sueño de poder ser la película de clausura. Quiero decir también que es un honor encontrarme aquí hoy ante vosotros. La raíz principal, en primer lugar, era abordar los temas del campo de la pasión, el deseo en profundidad y sobre todo la pasión y el deseo entre una pareja. Pero también a su vez lo que quería era también hacer esta película de una manera que también abordara el tema de la aventura. Quiero decir con esto, esto fue la raíz de cómo empezó todo. Luego, hablando con el guionista y con el, creo que me ha dicho que es Bruno Sampere, Bruno Sampere, dijimos, bueno, vamos a buscar exteriores para ver cómo hacemos esta película y tal y cual. Dice, para contar una película, pero ¿para qué vamos a ir a tantos países y buscar exteriores en mil sitios? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no entramos dentro de la mente humana y hacemos que la aventura sea interna? En cuanto a la película, no quería abordarlo de una manera como si fuera una fantasía, como si fuera algo irreal. De hecho, nos reunimos con científicos, neurólogos, personas expertas en el campo y abordamos la pregunta de si este experimento se podría llevar a cabo hoy en día. Es decir, abordar el tema de la estructura del cerebro. ¿Y cómo experimento? Intentar descubrir de una manera más exacta cómo nos está afectando la eticología, las emociones. Realmente, todo lo que ocurre dentro de nuestro cerebro se reduce solamente a una reacción química. ¿Es así de sencillo? ¿Es nada más? ¿O es que el ser humano y el cuerpo va más allá de todo esto? Este es el objetivo principal y mayor de lo que es la película Vanishing Way. Intento no pensar en ello. Lo que intento hacer es hacer lo que me gusta. Yo creo que es igual tanto para mujeres como para hombres. El tema del sexista, pues, realmente no lo tengo en cuenta. Yo creo que el trabajo es igual para ambos, aunque los hombres quizás, pues, bueno, evidentemente hay mayoría en el cine y también en el campo de la publicidad, como no. Pero yo creo que si las mujeres son más activas, intentan contar sus historias, yo creo que, bueno, entrar es difícil, pero bueno, hay que seguir siendo activas y intentar contar las historias que una quiere para poder lograr. Y luego, pues, tener éxito, eso ya depende. No creo que tenga nada que ver con si eres hombre o mujer. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.